¡Hola! Soy Pepa Díaz Cuentacuentos y junto al programa Lee para un Niño de Fundación Itabú, hoy les voy a contar... ¡Vamos a cazar un oso! En este cuento hay muchas frases que se repiten y estoy segura que podrán aprendérselas y así leen el cuento junto conmigo. ¿Se animan? ¡Aquí vamos! ¡Vamos a cazar un oso! Escrito por Michael Rosen e ilustrado por Helen Oxenberry. ¡Vamos a cazar un oso! ¡Un oso grande y peligroso! ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! ¡Aquí no hay ningún miedoso! Un campo, un campo de largos pastos verdes. Por encima no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. ¡Vamos a cazar un oso! ¡Un oso peludo y furioso! ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! ¡Aquí no hay ningún miedoso! Un río, un río profundo y frío. Por encima no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. ¡Vamos a cazar un oso! ¡Un oso gordo y fastidioso! ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! ¡Aquí no hay ningún miedoso! ¡Barro! ¡Barro espeso y pegajoso! Por encima no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. ¡Vamos a cazar un oso! ¡Un oso inmenso y horroroso! ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! ¡Aquí no hay ningún miedoso! ¡Un bosque! ¡Un bosque! ¡Un bosque verde y oscuro! Por encima no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni modo, lo tendremos que atravesar. ¡Tupiti, tupiti, tupiti, tam! ¡Tupiti, tupiti, tam! ¡Vamos a cazar un oso! ¡Un oso terrible y monstruoso! ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! ¡Aquí no hay ningún miedoso! ¡Una tormenta! ¡Una tormenta de viento y nieve! Por encima no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. ¡Ni modo! ¡La tendremos que atravesar! ¡Zuu! 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 ¡Vamos a cazar un oso! ¡Un oso feo y espantoso! ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! ¡Aquí no hay ningún miedoso! ¡Una cueva! ¡Una cueva estrecha y tenebrosa! Por encima no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. ¡Ni modo! ¡Tendremos que entrar! ¡Tiki! 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 ¡Tac! ¿Qué es eso que está allá? Una húmeda nariz, dos peludas orejas, dos ojos que miran rabiosos, ¡es un oso! ¡Peligro! ¡Retirada! ¡Salir de la cueva! ¡Tiki! 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 ¡Tac! ¡Atravesar el barro! ¡Ploch! 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 ¡Atravesar el río! ¡Bloch! 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 ¡Atravesar el campo! ¡Swish! ¡Swash! ¡Swish! ¡Swash! ¡Llegar a la casa! ¡Abre la puerta! ¡Subir las escaleras! ¡Uy! 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 ¡La puerta quedó abierta! ¡Bajar las escaleras! ¡Cerrar la puerta! ¡Subir nuevamente! ¡Entrar al cuarto! ¡Meterse en la cama! ¡Bajo el cubre cama! ¡Ay! ¿Quién quiere salir a cazar un oso? ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento hoy les he regalado! ¡Y no olviden que siempre es un buen momento para leerle un cuento a un niño!